Gracias por el reconocimiento y más que nada a mis papás, a todo el equipo que está detrás de los concursos, como mi peticero, mi profesora y todos los que nos apoyan siempre, todos. Es un orgullo para este consejo reconocerte tus logros, sos una campeona, a su poder traer 15 años en todo lo que se viene, decirte que nosotros estamos para acompañarles, y bueno, por más logros, ¿no? Así que bueno, muchas felicidades.